3.000 años de camino, sin rumbo estrella ni sino que teman que en cada paso 3.000 años de camino, con tus andares divinos 3.000 años caminando y 3.000 piedras sorteando con descaro y libertad descalzada y sin maletas, despeinada, golfa y boqueta la andante de fuma y de sal Maba, no necesitas un Maba para encontrar tu locura porque aunque pierdas el norte, tus falustradas son el soporte desde el morazo a cortadura Calle, tus recorridos son calles que van desde el mar al cielo con ese baile incesante que tal levante y que al poniente mata de cero la errante La misma que nunca descansa, se cae y se levanta y retoma su atrás porque no hay nada que pueda dejar para mi tacita platea por más años que camines y más duro sea el camino Juro que iré donde vaya, te juro que iré donde vaya porque tú eres mi destino, porque tú eres mi destino ¡Gracias!